Womb, 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 wombs, 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 wombs. Sturm, tuo, esta un stone party por debajo del agua Baby busca´ tu paragua Y estamos bailando como un paese en el agua Ay, como pez en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Ay, dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como pez en el agua Ay, como pez en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció No fue un error, y te conozco calamardo